Bueno, ya en esta parte de la carretera despejó, esperemos que nos traiga arriba en el alto de la montaña, entonces no todo el tiempo fue con neblina, constancia de que también, a pesar de que las condiciones se hablan siempre que están muy feas, mira que se puede manejar todavía, aceptable, más que bueno ahora, ojalá siga así, sigamos con Vallenato. Gracias.